Hola Miguel, Daniela, ¿qué tal? Un abrazo grande para ustedes y puesto claro para todos los televidentes conectados con nosotros en esta emisión de noticias. Novedades en este Atlético Nacional, ya oficialmente hace parte de la institución verdolaga el marmateño de 22 años Nelson de Osa. Presentó exámenes médicos, estampó su firma la noche anterior y hoy por fin ya trabajó con el equipo de Pablo Autori. Hizo un trabajo diferenciado, apenas está conociendo el grupo y bueno, la verdad es que es un hombre que lo querían los hinches de Atlético Nacional. Tenía ganas de venir a la institución verdolaga, hincha además de Atlético Nacional. Tuvo la oportunidad de hablar un buen rato con Pablo Autori, de escuchar lo que quería de este jugador. Y bueno, ya es oficialmente verdolaga Nelson de Osa, que repetimos a sus 22 años se viste con la camiseta de Atlético Nacional. Tuvo un paso por el fútbol mexicano, por el fútbol argentino, ex junior de Barranquilla, ex Atlético Huila y ahora entonces a disposición del técnico Pablo Autori. Vale la pena también destacar algo y es que si no se concretaba la llegada de Nelson de Osa entre el día de ayer y hoy a Atlético Nacional, había otro equipo del fútbol colombiano y dos propuestas más interesantes del fútbol del exterior. Pero entonces insistimos, ya es oficialmente verdolaga. Se suma a otros nombres que han llegado como refuerzo, Sergio Mosquera, que llegó de Portesto Lima, Francisco de Acosta, de quien también vamos a hablar más adelante porque tiene en este momento una situación que le impide trabajar a la par con el grupo y que se perderá la primera y la segunda fecha que disputará Atlético Nacional, la primera ante Once Caldas inicialmente. También se suma la llegada de Yader Gentil, el brasilero que también hace parte ya de la escuadra verdolaga, y de Felipe Aguirre, el hombre que viene también de integrar las filas del fútbol uruguayo y que ahora está con Atlético Nacional. Hoy tuvimos la oportunidad de compartir con el técnico Pablo Autori y con dos jugadores que nos entregaron declaraciones. Pero primero lo que dijo Pablo Autori para destacar, no continuará Brian Rovira y tampoco Juan Pablo Elindio Ramírez con Atlético Nacional. Son noticias que quedan de esta atención a medios de comunicación aquí en la sede deportiva. Venían trabajando con el equipo Brian Rovira, que además se encuentra lesionado, y Juan Pablo Ramírez, el indio que destacó Pablo Autori, venía de tener buenas presentaciones en Bahía de Brasil, quería tenerlo, pero por otras situaciones ajenas no se quedará en Atlético Nacional. La palabra del estratega de Pablo Autori, que nos entregó en horas de la mañana a los medios de comunicación, la tenemos en esta emisión de Noticias. Bueno, de Nelson, nosotros siempre vamos a estar atrás de jugadores de calidad y jóvenes. ¿De acuerdo? Seguramente esta temporada algunos jóvenes van a tener la oportunidad de jugar. quizás van a aparecer muy bien, no tengo dudas en la calidad de estos que van estar involucrados de pronto en el equipo. Ojalá puedan desarrollar una temporada muy buena a nivel personal junto al tema coletivo. Yo estoy en el mejor país del mundo, estoy involucrado en el mejor fútbol del mundo, tengo los mejores jugadores del mundo, tengo los mejores periodistas del mundo, porque tengo que valorar donde estoy. Mira, mientras nosotros no valoramos aquello que tenemos, complicado, hay jugadores de 37, 38 años y en Brasil también lo fijan. El tema no es tener jugadores con esta edad. El tema es aquello que el equipo puede hacer con estos jugadores y con los jugadores jóvenes. Acá, mientras yo estuviera acá, la idea es muy clara, aprovechar a los jóvenes y abrir el espacio para los jóvenes. Estoy feliz, muy contento de estar otra vez aquí en mi casa. Como tú lo dices, la sensación del hincha es que nos apoyen, sabemos que por el momento estamos viviendo una situación complicada, pero creo que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Y pedíle al hincha que nos apoye, porque es muy lindo ver la transición durante los tres partidos que estuve primero aquí en Nacional cuando era más joven, ya ves un chico más maduro, con muchísimo aprendizaje, con rodaje internacional, gracias a Dios. Van a ver un Jailer con muchísima entrega, muchísima liderazgo como siempre lo ha visto y esperamos aportar un granito de arena al equipo. Para profundizar un poco en el tema Francisco da Costa, infección en tejidos blandos, es lo que han indicado los galenos, de Atlético Nacional, estuvo tres días internado en la clínica y ahora estará entonces a disposición del cuerpo médico de los galenos unos días más. Se perderá la primera y la segunda fecha, según ha indicado el técnico Paulo Autori. Pues es la información por ahora referente a Atlético Nacional. Miguel, Daniel, a ustedes con más, con muchísimo más en esta emisión de noticias. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande.